Hola, soy Marlon Molina. Hoy tengo el gran honor de estar con Pilar del Castillo. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Todo un placer. Pilar es europarlamentaria, pero adicionalmente es la presidenta honorífica del ITSMF y ese es un honor que nos has dado este año y el año anterior y lo agradecemos muchísimo. Y quizás, Pilar, lo primero que me gustaría preguntarte es por qué has aceptado ser la presidenta del ITSMF en España. Lo primero que tengo que decir, Marlon, es que el honor es para mí, porque realmente ver el esfuerzo de unos profesionales que trabajan en este sector de las tecnologías de la información, pues es algo siempre que hay que reconocer y agradecer, porque estamos ante una materia y un instrumento, como son las tecnologías de la información. En este caso, dentro de ello, pues, ITSMF, con lo que significa de apoyo al desarrollo de ITIL, con un conjunto de mejores prácticas en gestión de servicios, que hay que agradecer estadounidense. Así que el honor es ciertamente para mí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he aceptado? Bueno, yo he sido ministra de Educación, por tanto la educación y la formación han sido dos responsabilidades que he tenido también el honor de poder servir desde ellas a los intereses de mi país. Y ahora en el Parlamento Europeo, que ya llevo cinco años y ahora continuaré por otros cinco, pues he estado preferentemente dedicándome a todo lo que tiene que ver con el sector de las comunicaciones electrónicas, de las telecomunicaciones, tanto desde el punto de vista de sus contenidos, como de su regulación, como de la parte formativa también. Y por tanto, la verdad es que cuadran con una naturalidad extraordinaria. Por tanto, en mi actividad profesional, las que he tenido en materia de formación y educación en España y ahora en este sector de las comunicaciones electrónicas. Muy bien. No, pues nosotros realmente estamos muy agradecidos. Y justo en ese sentido, con las actividades en el Parlamento Europeo, pues nos gustaría saber un poco más porque, bueno, con todo ese background de la parte de formación, de educación, ¿sí? Más entendemos que es de mucho interés la parte de las tecnologías. ¿Qué actividades se realizan por ahí? ¿Cómo se aportan desde las actividades que además hacemos de ITSMF con la gestión del servicio DTI? Pues vamos a ver. Las actividades que se hacen en el Parlamento Europeo relacionadas con estos temas, además de las que se hacen en la Comisión Parlamentaria, luego hay toda una serie de foros, plataformas que van destinadas a impulsar determinados aspectos de un sector específico. En este caso, también del sector de las tecnologías de la información o hablando desde ese sector, hay una fundación, que es la Fundación Europea de Internet, que forman parte de ella tanto aquellos parlamentarios que están más vinculados en su actividad en el Parlamento a ese sector, como las empresas que desde distintos ángulos están vinculadas en ese sector. Por ejemplo, empresas que tienen que ver con la formación, empresas que tienen que ver con las telecomunicaciones, con los grandes operadores, los pequeños, los medianos, aquellos que hacen realmente los aparatos, digamos, ¿no? Los Nokia, los Ericsson, los que hacen contenidos, ¿no? Y es una plataforma que está destinada a promover y a impulsar que se desarrollen políticas públicas que creen marcos en los que se favorezca el desarrollo de las tecnologías de la información. Este sería básicamente el objetivo. Y yo formo parte del Board of Governors de esta asociación y muy recientemente, hace tan solo tres semanas, he sido elegida como presidente de esta Fundación Europea de Internet. Así que estoy francamente contenta y también ilusionada. Bueno, y todos lo estamos, de hecho, enhorabuena. Muchas gracias. Y la última pregunta que nos gustaría es un poco de ITSMF. ¿Cuál crees que es el papel que deberíamos estar jugando en España? ¿Dónde crees que deberíamos impulsar y hacia dónde deberíamos ir? Pues lo primero de ITSMF es haber tenido el acierto de haber organizado en España, digamos, el capítulo español de ITSMF, porque sin un instrumento organizativo, pues es muy difícil ponerse articular la promoción de estas tecnologías, en concreto en este caso de ITIL. Yo creo que hay dos ámbitos de actuación. Uno, pues fomentar entre las empresas en el sector privado la utilidad de contar con este marco de referencia de mejores prácticas, tanto a lo que se refiere a la gestión propia del servicio, como por lo que tiene de factor añadido, de consecución de los mejores objetivos para la empresa, como es, como dice, como reza, digamos, el knowledge to win de este próximo congreso. Y luego también es muy importante, pues al igual que la Fundación Europea de Internet, en relación a una parte más amplia, naturalmente, de todo este sector de las tecnologías de la información y vinculado al Parlamento Europeo y vinculado a las instituciones europeas, pues ITSMF, en el caso de España, tiene una misión yo creo que muy interesante que cumplir para impulsar que las administraciones públicas tomen decisiones que favorezcan el desarrollo de estas tecnologías y, en concreto, de estos marcos de buenas prácticas de referencia, con Besitín. Así es. Bueno, y todo esto esperamos llevarlo al Congreso, así que esperamos vernos entonces el 26 de octubre. Pues yo allí estaré, espero, como decía, pues también en una entrevista hace unos momentos, que allí estén todos aquellos que están interesados y si todavía alguien no se ha decidido, que se decida, porque va a ser realmente muy, muy interesante. A mí no me cabe la menor duda. Pilar del Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias.